Comenzamos en 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1, ya 1, 2, 3 Ah, chicos, Jesús siempre dijo que bienaventurados los que esperan porque obtienen pero yo ya esperé demasiado Mira esa calidad, papu ¡Wooow! 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 Vamos Bueno, vamos a jugar Baja el volumen Vamos, vamos Vamos, un 2 Vamos, EJ Esta sí es No me maten ¡Wooow! ¡Me mataron! Ahora sí, hijos de la chingada Me los voy a chingar a todos Chinga tu madre Dispares Eso Espero que esta vez sí lo logre Si no lo logro, pues no Si lo logro, ¿qué digo? ¡Ay, carajo! ¡CJ, no! Vamos, vamos Solo tengo una estrella De seguro lo logro Tengo a Dios de mi lado Yo sé que puedo Vamos, vamos Siempre pensando positivo Y nunca negativo Vamos Pero bueno, es lo mismo Pero nunca funciona Pero vamos a intentarlo A ver qué pasa Dios mío Dios mío Dios no está de tu lado Dios está en contra de tu lado Eres un demón Relájate, relájate ¡Aaah! Hijo de diablo Disculpenme si conduzco mal Tengo lag Lo siento Chicos Chicos No se vayan Chicos ¡Aaah! Esto de mierda Esto de mierda ¿Por qué no funciona? Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Esta debe ser la buena No, no Sí, sí, sí Tengo que llegar antes que ellos Si no, nunca les podré dar el bazucazo Vamos Tiene que ser la buena Tiene que serlo Nada No funcionó Nunca me la traba Su vida ¿Cómo? ¿Ya hice esta misión anteriormente? No, antes la pasé Ya no lo entiendo Aquí Siguiendo intentándolo Nunca pierdas la fe Si le llegó a dar Si He ganado Miren Ahí están los cadáveres Que hemos matado Huas huas El que espera También la obtiene Recuerden eso Hasta pronto Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.